Hola, soy la doctora Igon Merlo, soy pediatra gastroenteróloga y hoy vamos a hablar sobre la intolerancia a la lactosa en los niños. La intolerancia a la lactosa en los niños es una causa frecuente de consulta para el gastroenterólogo pediatra. Hay diversas causas, la causa más frecuente son diarreas virales o la infestación por yardias que es un parásito muy común en nuestro medio. ¿Qué síntomas presentan los niños con intolerancia a la lactosa? Los niños presentan abundantes gases, los niños se ponen distendidos o sopladitos dicen las mamás y también presentan heces disminuidas en consistencia, son más aguaditas, a veces pueden tener restos de comida sin digerir en las evacuaciones y algunas veces pueden esas evacuaciones ser ácidas y escaldar un poquito la región perianal. Dentro del tratamiento de la intolerancia a la lactosa es primero encontrar la causa, si es una infección viral o si es una infestación por yardia, pues dar el tratamiento para lo que se necesite y lo otro importante es el tratamiento dietético. La restricción de lactosa de la dieta va a hacer que el niño mejore de sus síntomas y qué alimentos son los que vamos a restringir, leche entera y sus derivados y algunos alimentos que la contengan. Para esto es que deben consultar oportunamente a su pediatra o a su gastroenterólogo pediatra para identificar si el cuadro de su niño es realmente una intolerancia a la lactosa y darle un tratamiento adecuado. Es importante que cuando un bebé presente muchos gases, evacuaciones diarreicas y que esas evacuaciones diarreicas tengan un olor agrio, ácido o que escalde la región de la piel, deben consultar oportunamente a su pediatra o a su gastroenterólogo pediatra para ser diagnosticado de forma oportuna. Soy la doctora Ivonne Merlos para Salud TV, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.